Y nuevamente, no chaques para todos los amigos Nada por hacer contigo, siempre fuiste mi enemiga Pero no lo entenderás, por demás, es que te diga Yo sé que no tengo nada, pero tú estás confundida La pobreza y el dolor, son partes de la vida Qué pena me das, qué pena, te fuiste para huir de la tristeza Pero está, está en tu alma, en tu cabeza Ay, qué pena me das que no lo sepas Qué pena me das, ay, qué pena Caíste en la mentira del videro Bendiste tu ilusión al traicionero Que no roto lugar, ni el cielo Música ¿Y qué vas a contestarte cuando pregunten en tus años? Porque el amor y tú, fueron siempre dos extraños Hace más falta cariño, que otra cosa entre la gente Pues muy poco vale más, que un beso en la frente Qué pena me das, qué pena Te fuiste para huir de la tristeza Pero está, está en tu alma, en tu cabeza Ay, qué pena me das que no lo sepas Qué pena me das, ay, qué pena Caíste en la mentira del videro Bendiste tu ilusión al traicionero Que no roto lugar del cielo Música Música Gracias por ver el video.